Ese gritalito roto, yo sentí como crujía Antes de caerse al suelo, yo sabía que se rompía Está parpadeando, la luz del descansillo Con una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, así sí, malamente Mira, malamente 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 Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrellas Me lo dijo esa gitana, mejor no salí a verla Sueño que estoy andando, por un puente que la acera Cuanto más quiero cruzarlo, me hace móvil tambalea Malamente Malamente Así sí, malamente De atrás Mira Malamente Malamente Aunque no esté bonita, la noche es divertido Me ha salido pa' la calle, la manita, los cerros brillando, mis pies los corales Me protejan, me salen, me salen, me iluminan, me guardan Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Malamente Así sí, malamente Mira Malamente Malamente Que tú malamente Y yo malamente Malamente